Es maravilloso este día compartirlo con ustedes porque uno puede percibir el sentimiento, el corazón, los recuerdos, el presente, pero fundamentalmente el futuro. Porque de eso se trata. Cuando invertimos en educación, lo hacemos pensando en el futuro, lo hacemos pensando en un país que se va a ir industrializando cada vez más si perseveramos en este camino y ese es el mayor aliento que le podemos dar a los 180 chicos que están aquí en esta escuela técnica y hoy viven con euforia, con orgullo, saber que aquí en Carmen de Areco, en la provincia de todo el país, van a tener cada vez más oportunidades. Porque de eso se trata. Estamos vinculando la educación con el mundo del trabajo. Escuelas técnicas, 400, escuelas agrarias, universidades. En una Argentina hay una provincia que ha triplicado sus parques industriales, inclusive de tantos convenios que hacemos entre las escuelas técnicas y las empresas, hay aquí jóvenes profesionales, inclusive pasantías, porque el gran desafío es acercar a los jóvenes al primer empleo y mientras van cursando que puedan tener experiencias prácticas. Esta inversión en este flamante edificio de la escuela técnica número uno, que vamos a trabajar para fortalecer el laboratorio y fundamentalmente apoyar también la iniciativa de llamar Juan XXIII a este establecimiento educativo en honor de este gran papa. Muchas gracias. Felicitaciones a toda la comunidad y a todo lo que ha hecho posible. Muchas gracias.